Hola a todos, espero estén muy bien y justamente acaba de terminar el State of Play, todavía no lo dijeron del todo, aún estoy procesando muchas cosas pero quería dar mi opinión así en calientito Ya que yo me esperaba la redención de la Play, que Sony volviera como un grande cual Fenix resurgiendo de las cenizas, sin embargo al menos para mi, no se ustedes que opinen Me pareció un State of Play bastante malo, muy decepcionante, pareciera que Sony no tiene nada, depende de los remasters, no me malentiendan No es que no hubiera juegos buenos, aplaudo que no abandonen el VR, aplaudo que hayan mostrado al menos un juego nuevo que es Ghost of Jotay Eso fue lo mejor, por eso con eso cerraron, sin embargo pues todo lo demás, dices mi hijo, mi hijo, o sea que diablos Y es que antes de que hicieran este State of Play de Clancearon, mucha gente ha estado comentando o se han estado burlando de Sony Esperaban remaster del remaster del remaster, porque ya tienes un rato que Sony no trae un juego poderoso, que no nos trae algún anuncio importante Y desde hace tiempo se está ganando la fama del remaster, del remaster, del remaster, del remaster, del remaster Ese meme, ese chiste se está volviendo una realidad, o sea volvió la realidad de Playstation Pero vamos a ver que fue lo que presentaron, estuve anotando Para empezar, ¿por qué inicias con un DLC de Astrobot? O sea, no es que esté mal presentar DLC de Astrobot, pero lo que quiero que me entiendan Y es que todavía lo estoy tratando de digerir, casi no se me nota, ¿verdad? Es que con un State of Play, tomando en cuenta la precaria situación, la de Sony Que vienen de mega fracasar con Concord Vienen de la polémica con la Playstation 5 Pro Vienen de un tiempo donde no anuncian juegos nuevos Vienen de años que... Vienen, escucha y escucha a la comunidad pedir Bloodborne o traeme otros juegos del pasado Y no lo hacen Entonces, este State of Play, este tipo de eventos Sobre todo en este momento de Sony Era para que echaran la carne al asador Pero te das cuenta que no tienen la carne, ajá O sea, no pueden lanzar algo que no tienen A eso me refiero, por eso es que inicias con Astrobot Un DLC, bueno, es que no es para... O sea, está bien, pero no es para este evento, ajá Luego sacaron de Midnight Walk Un juego parece como de arcilla Ese me gustó, me recordó un poco a... El extraño mundo de Jack Al menos así me lo pareció de momento Para Playstation 5 o VR Aquí es donde digo, bien, que bueno que no abandonen el VR Luego sacaron un... Un juego llamado Hell is Us No sé si sea un Souls-like o un hack and slash Pero se ve muy bueno ese juego Ok, esto está bien, ajá Después Metro Awakening Para VR de nuevo Qué bueno que no abandonen el VR Luego sacaron un Arch Age También otro tipo Souls-like Se ve bueno y me recordó un poco a For Honor A momentos por el combate Porque quién sabe, ¿no? Siguiente Esto yo creo que lo van a ocupar mucho Los fanboys de la Play Haters de Xbox Para tratar de justificar el evento Y es que llega Palwar a la Play Y es disponible hoy mismo Ya está disponible Palwar para Playstation Ok, a mí no me genera ningún problema Qué bueno que el juego llegue ya por fin a Playstation Que se renueve la base de usuarios Y que siga habiendo contenido Ya ven que apenas estaban metiendo una bronca Que Nintendo dijo No, pues es que... No, cabrón, no, no, no O sea, si pensaste que te había perdonado No, güey, demanda Demanda por culero Pero qué hice Me copiaste, güey Me copiaste No, yo no hice nada Pero... Pérate, pérate No Me copiaste y demandado A ver No Luego empezaron con Lunar Remastered Collection Desde aquí empezamos con los... Los remastered Si vas a traer juegos de antaño Trae algunos mejores Y si son tan antiguos Ahí conviene más un remake ¿No crees? Pero parece que Sony quiere ir por lo barato Luego DLC de Tortugas Ninja de Shedder's Revenge ¿En serio? En este tipo de eventos Un DLC de este tipo de juegos Que ya llevan rato en el mercado No se me hace lugar para ello Ajá Después tenemos Sonic X Shadow Generation Bueno, está bien, ¿no? Luego otro Fantasia Neo Dimension Bueno, ok Me parece bien Luego sacaron Dragon Age Veilgar Se ve bien Pero el gameplay Que pelearon contra un dragón Creo que No sé si estén de acuerdo Pero me impactaron más Los dragones de Elden Ring Esas peleas Que este Pero Igual habrá que ver, ¿no? Después Alan Wake 2 DLC O sea En serio De nuevo, ¿ah? Tienes a Playstation En una situación precaria Y ocupas este evento Para un DLC ¿Es en serio? Bueno Luego sacaron Hitman Para VR Ok De nuevo Que bueno que no Abandonen el VR Y al menos este juego Se ve interesante Y mientras más juegos haya Más atractivo Seré el VR Que de por sí Está del asco Ajá Después Ya se había armorado Soul River 1 y 2 Remastered Juegos con gráficos De la Play 1 A mayor resolución Se ve más Mejor No creen Pues te lo voy a vender A 40 No sé cuánto Lo vayan a vender Pero Mejor haz un remake Mi juego Ajá Y Bloodborne O sea ¿Por qué más es Soul River Y Bloodborne Bloodborne para PC Algo Cabo Pero Pero no Ya luego empezaron Con juegos de miedo Fears De Spotlight Ok Otro juego Towers of No sé qué Ni me acuerdo bien Pero bueno Luego empezaron a sacar De Lego Fortnite Para que en un State of Play Lego Fortnite Si Lego Fortnite En todas las plataformas Santa madre de Dios Dynasty Warriors Origins Creo que este también Es multiplataforma Pero Ya se había mostrado Pero bueno Después Monster Hunter Wilds Otra vez Monster Hunter Otra vez En fin Después Lego Horizon Adventures Yay Seguidito de Confirmado Remaster Horizon Zero Dawn Remaster El remaster que todo mundo pidió No le vi tanta diferencia A la versión de PC Pero bueno Y luego te sacan Stellar Blade Modo foto Para que Pues Pues de algo servirá Pero Modo foto A futuro Llegará El DLC Con Mira Automata Ese podría estar interesante Pero Obviamente no pronto Luego Playstation 5 Y controles de colores Bueno No está bien Luego trataron de Hablar de la Play 5 Pro Mostraron de nuevo Los juegos Que ya mostraron Y por alguna Extraña razón Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Ghost of Yotei Ese juego Que debieron haber mostrado En la presentación De Playstation 5 Pro Pues no Decidieron mostrarlo Hasta ahora Dices Bueno pues estás Medio pendejo Mijo No Pero bueno Ghost of Yotei Se ve Muy bien Ajá Es una Es una chica No alcancé a ver bien Pero Me parece ser una chica Si lo fuera Pues bueno No tengo problema Pero Con las controversias Wow Que últimamente Se han estado metiendo A ver si no lo No lo tachan De eso Pero Bueno De todos modos Ghost of Yotei Se ve muy bien Y fue lo que Rescató este evento De todo lo mostrado De todos los juegos Prometidos Esto fue Lo que Salvó El evento Entonces De nuevo Parece que Playstation No tiene nada De momento Siguen dependiendo De terceros Siguen dependiendo De remaster Del remaster Del remaster Eso ya De prender la freidora O el equivalente A frijoles Refritos Ya Playstation Se lo agarró Tan literal Que da Miedo Ajá Que están haciendo Sus estudios Que En que están Trabajando Por que No están Mostrando Nada Por que Sacas una Playstation 5 Pro Con muy poco Contenido Que aprovechar ¿Sigues ignorando a la gente Que piden Bloodborne? No me lo creo Hay muchos juegos Que están saliendo Que en este mismo evento Parecen Souls Like No estoy seguro Si lo sean O si sean un Hack and Slash Una especie de fusión Pero ese tipo Pero ese tipo de juegos Siguen saliendo Entonces No es como para que me digan Que Bloodborne 2 O Bloodborne Remake No es como para que No lo pudiera sacar El remake Sería lo ideal Así como lo hicieron Con Demon's Souls Bloodborne Remake Que la gente Ha pedido por años No lo trae Y me trae Soul River Me trae tantos juegos Y si quieres Empezar a sacar Juegos de la Play Uno Haz Remakes Por Dios Tienes este ¿Cómo se llama? Legend of Dragon De Playstation 1 Hermoso juego En aquel entonces Era puntero gráfico En esos días Ahora Haz un remake Y que de nuevo Sea puntero gráfico Con tu Playstation 5 Pro Sería lo ideal Pero no lo hacen Se van por remasters O sea Con muy poca diferencia Dios bendito No sé O sea No sé Que le está Pasando a Sony Y si siguen así Les va a costar caro Parece que dependen Ya nada más Del fanboy Que el fanboy Me va a comprar El fanboy Me va a defender A capa y espada Porque muchos Lo van a hacer Ajá Pero Juegos nuevos Cosas nuevas O sea Hasta por Dios Te vamos a mostrar Cuáles son los juegos De este mes De Playstation Plus Y te vamos a meter The Last of Us Parte 1 Remaster En serio O sea Sigues dependiendo Tanto De ese pinche juego Dios 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 En serio Se los juro Que yo me esperaba Algo nuevo Algo Así como con Govsoft Jotay Yo me esperaba Al menos unos 3 4 5 Juegos Que a lo mejor Llegarían Después De la segunda mitad De 2025 Si quieres Pero Que al menos Sepamos En lo que están Trabajando Para que A lo largo del otro año Nos muestren Otras cosas En las que estén Trabajando Nuevas Que de esa manera Se vea más atractivo Playstation O si son juegos Que van a llegar A PC Pues oye También con más razón Yomi ¿No? Pero no O sea La están regando Tanto los de Sony Al menos a mi parecer Este es obvio Mi opinión No es una verdad Absoluta Solo es mi opinión En base a lo que Yo me esperaba Por eso es que Tanta gente Estaban haciendo Tanta burla De que Mis expectativas Del State of Play Remaster de este Remaster de aquello Remaster Y Pues casi casi Se cumplió Al final Solo Ghost of Jotay Es lo Único de verdad Nuevo y relevante Y Al menos A mi me parece Que esto lo sacaron Al menos Ghost of Jotay Lo han de haber sacado En prisa Para tratar De lavar Un poco La mala imagen De Playstation 5 Pro Porque no ha pasado Mucho tiempo Así que no tiene sentido Que en la revelación De Playstation 5 Pro No hayas mostrado Ghost of Jotay Y ahora si No tiene sentido A mi me parece Más Un intento De lavar La imagen Pero Bueno Ya veremos Que pasa En los próximos días Próximas horas A ver que anuncian Como lo recibe La comunidad Esta es mi opinión Sobre este evento Tu tienes la tuya Dime que opinas Dime que te pareció Y veamos Si estamos de acuerdo O por el contrario Piensas diferente Muchas gracias Y Adiós Dime que te pareció Dime que te pareció Dime que te pareció Dime que te pareció Gracias.